Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy es un día muy importante, de hecho habían anunciado que hoy iban a comenzar los spoilers oficiales de la colección básica 2021, pero lo han retrasado a mañana. Oh, qué lástima, hasta mañana no tendremos noticias frescas, pero me voy a adelantar y os voy a decir un montón de cosas, porque ha habido ya un montonazo de spoilers por ahí, por todas partes, y además algunas filtraciones y otros rumores que os quiero comentar hoy aquí. Bueno, como podéis ver ya conocemos el logo, el símbolo de la expansión y conocemos también esta espectacular imagen de Teferi, sí, va a haber Teferi de nuevo en M21, uno de los planeswalkers más poderosos de la historia de MagiBlogTK, uno de los mejores y uno de los más predominantes en los últimos años en estándar, que va a seguir con nosotros y va a seguir muy fuerte. Aquí tenéis Teferi de Timewalker, y es espectacular, es el primer planeswalker que sacan en la historia de MagiBlogTK, que tiene flash, como estáis viendo, es decir, que tiene destello, lo puedes jugar a velocidad instantánea o en cualquier momento al final del turno del rival, y esto lo hace súper poderoso, va a ser una carta increíblemente buena. Cuesta 4, 2 sin coloros y 2 azules, encima es mono azul, ¿de acuerdo? Y su primera habilidad, la del más 1, te permite mirar las dos cartas del top del mazo y poner una de ellas en tu mano, o sea, encima la primera habilidad es bastante buena. Es manipular biblioteca y elegir una de las dos mejores cartas. La habilidad del menos 1 blinquea un permanente que controles, sea el que sea. Lo doblas al final del turno, ¿de acuerdo? No puedes abusar tanto de ello. Imaginad que lo devolvies instantáneamente, que lo blinqueas al momento, ¿no? Lo blinquea, es decir, lo saca del juego y lo devuelve al final del turno. Sigue siendo muy buena esta habilidad. Y luego el último, es que es tremenda también la última habilidad, el menos 5, que don de 5 contadores de lealtad, ganas un turno extra. Es que encima, claro, se llama The Timewalker, te da lo que se llama un Timewalk, ¿no? Un turno extra. Así que una carta absolutamente espectacular. Pero es que en M21 tenemos un montón de noticias, como digo, y un montón de cartas. Va a ser una colección brutal, una colección espectacular. Otra de las cartas que de momento podemos ir comentando, que se ha filtrado a medias, esta imagen de Vito. Vito, Thorn of the Dusk Rose, que es un vampiro, por 3, 2 en corros y 1 en negro, vampiro clérigo, pero lo importante es que es vampiro. Y que siempre que ganes vida, el oponente pierde esa cantidad de vida. Dices, wow, es muy barato de jugar. Es legendaria, ¿vale? Pero es que realmente por solo 3 de mana, puedes en turno 3, 4, ganar 4, 5, 6 de vida. De hecho, hay cartas que ganas 3, 4, 5 de vida cuando las juegas. O sea que realmente esta carta es muy potente. Puede que volvamos a ver mazos de vampiros en estándar, muy probablemente gracias a Vito. Sobre todo si lo acompaña algo más, lógicamente. Porque también con la rotación perderemos bastantes vampiros. De los poquitos que hay, pues los vamos a perder. Así tendrán que sacar algunos más. Y además tiene una habilidad que pagando 5, como podéis ver ahí, 3 sin coloros y 2 negros, las criaturas que controlas ganan vínculo vital. No sabemos más. No conocemos la fuerza y la resistencia de esta criatura, pero ya solamente con saber su texto es bastante, bastante buena. Bueno, además del Planeswalker Teferi, se ha filtrado también, esto de aquí parece totalmente cierto, totalmente correcto. Se ha filtrado algún Planeswalker más, uno totalmente nuevo, como es el caso de Bassnri Kett. Planeswalker blanco, incoloridos blancos, un Planeswalker muy barato. Los Planeswalkers de coste 3 pueden ser muy buenos porque entran muy pronto en la partida. Entra con 3 contadores de lealtad y su primera habilidad, le sube un contador de lealtad, le pone un contador más uno, más uno, hasta a una criatura que controles y además gana indestructible. Bueno, una buena habilidad para empezar, de las típicas de dopar un poquito a una criatura, pero nada más allá de una locura, ¿no? Y la siguiente habilidad, el menos 2, dice que siempre que uno o más non-token, es decir, criaturas tuyas que controles, que no sean tokens, ataquen, creas esa misma cantidad de tokens 1-1, ¿vale? O sea, es decir, yo en una White Wind y en una Monoblanca puedo hacer criatura de primer turno, criatura de segundo turno, de la manera que tengo 3 criaturas. Y en el tercer turno jugar Bassnri y atacar con las 3. Si ocurre eso, con Bassnri hago el menos 2 de Bassnri, voy a poner otros 3 tokens 1-1, ¿vale? Además, tapeados, que no lo he dicho, girados y atacando, ¿de acuerdo? Además los pone girados y atacando, así que a priori parece muy bruto, el menos 2 parece realmente muy bueno. Sobre todo, ya digo, en White Windies son mazos muy, muy, muy agresivos que salgan muy rápido, con 3 criaturas de segundo turno. Primer turno, segundo turno, segundo turno y tercer turno Bassnri. O sea, puede dar salidas muy brutas para mazos agresivos, de criaturas pequeñas. Como os he comentado hasta ahora, he dicho que hay planeswalkers muy poderosos en esta colección. Tan, tan, tan poderosos como que hemos visto un Teferi, hemos visto Basri, que promete bastante. Y además, os adelanto que vamos a tener también a Ugin, de Spirit Dragon. Esta es una reedición de un planeswalker que ya existía desde hace muchos años. Lo vuelven a traer a estándar. Tiene un coste un poco elevado, que es un coste 8, y entra con 7 contadores de alta, pero sus habilidades son muy brutas. Si lo consigues poner rápidamente en juego, bueno, sustituye un poco a Ugin, que ya teníamos de coste 6. De acuerdo, van a convivir además un tiempo. Y la primera habilidad, el más 2, hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Planeswalker, jugador, criatura, etcétera, etcétera. Ahora, el menos X. El menos X hace que exilies cada permanente de coste X o menos que tenga color. Es decir, no exilia permanente sin coloros, pero sí cualquier permanente que tenga algún color y de coste X o menos. Como entra con 7 contadores de alta, puedes hacer esto hasta de menos 7, ¿no? Podrías exiliar todo de coste 7 o menos hacia abajo. Las tierras son incoloras, por cierto, así que no hace falta que diga que no sea tierra. Por eso no lo pone, porque las tierras de aumento son todas incoloras. Y luego la definitiva, a la cual es muy fácil llegar, porque entra con 7 y la primera habilidad es un más 2. O sea, que en dos turnos lo tienes el menos 10, ganas 7 vidas, robas 7 cartas y pones hasta 7 permanentes de tu mano directamente en juego. O sea, Ugin realmente es un placewalker que si lo juegas y no te lo matan inmediatamente, pues te va a dar la partida, ¿no? Un placewalker de los más poderosos de la historia, de los más grandes que hay también, de coste 8. Y bueno, pues una pasada volver a verlo en estándar con todos nosotros. Como he dicho, esto va de placewalkers. Le mola mucho a Wizards el tema de los placewalkers. Sabe que es lo que les hace vender cartas, les hace vender sobres y ganar dinerito. Así que por eso tenemos Chandra Heart of Fire. También otra Chandra que sale en esta colección por 5. Entra con 5 contadores de la altad. El más 1, la primera habilidad, descartas tu mano entera, exilias las 3 cartas del top de tu mazo y hasta el final del turno las puedes jugar. ¿Vale? Esas cartas que has exiliado. Entonces la idea de Chandra es jugarla a mano vacía, ¿no? La juegas a mano vacía y dices, ah, pues mira, robo 3. No robas 3, entre comillas, porque solamente las puedes, digamos, jugar pagando el coste. Si acabas de jugar Chandra, pues no vas a tener mana, lógicamente. Pero bueno, la segunda habilidad es un más 1 y hace 2 daños a cualquier objetivo. No está mal, ¿vale? De todas maneras, esta Chandra no es de las más poderosas, las hemos visto mejores. Y desde luego, comparada con el Teferi que acabamos de comentar hace un momentito, comparada con Teferi no es nada. Es que ese Teferi va a marcar un antes y un después en estándar y en los mazos de control. Pensad que un planeswalker que puedas jugar a velocidad instantáneo te permite quedarte enderezado en el turno del rival, ver qué hace, contrarrestarle algo, matarle algo. Y si no, dices, pues mira, te juego Teferi al final del turno, enderezas y enderezas ya con todo el mana libre para proteger ese Teferi después, ¿no? En cambio, esta Chandra cuesta 5, su primera habilidad no hace nada el primer turno porque acabas de gastar todo tu mana en Chandra. La segunda habilidad hace 2 dañitos, que no está mal, no está mal porque además sube de lealtad, pero tampoco es nada del otro mundo. Y el menos 9, para terminar, dice, buscas en tu cementerio y mazo cualquier número de instantáneos y conjuros rojos. Los exilias, barajas tu mazo y luego puedes lanzarlos este turno. Añades 6 de mana, ¿vale? O sea, cuando haces el menos 9 te das 6 de mana extra, ¿de acuerdo? Y además te permite buscar cualquier cantidad de instanso o conjuros en tu mazo. Bueno, básicamente el menos 9 es prácticamente ganar partidas si es un mazo de chispas. Si es un mazo de chispas que puedes tirárselas todas a la cabeza al rival, pues vas a ganar la partida. Porque tendrás ¿cuánto mana? Tendrás 6 o 7 tierras, te va a dar otros 6 de mana, vas a tener 10, 12, 14, 15 de mana cuando hagas el menos 9. Y encima te vas a buscar todas las chispas del mazo y del cementerio y te las vas a poner en la mano, ¿no? O sea que, bueno, no las pones en la mano, las exilias y las puedes jugar. Así que, bueno, un montón de cosas. Vale, tenemos un par de filtraciones más. Entonces, así ya un poquito más random. Primero, el acólita de Barsi, o sea, Barsi's acólite, como estáis viendo ahí, que por 4 es un 2-3, ¿vale? Es gato y es clérigo. Hicimos un mazo de clérigos hace muchas semanas aquí en el canal, no sé si recordáis, era un mazo del suscriptor. Ah, y el mazo del suscriptor. ¿Volverá algún día? A ver, yo diría que sí, pero hay que esperar un tiempo. Hay que esperar un tiempo porque ahora mismo el mazo del suscriptor estaba estancado, no conseguíamos crear, no conseguíamos hacer grandes cosas, así que volverá, pero en un futuro, ¿no? Solamente pensad que es un stand-by, así que no le echéis mucho de menos porque volverá. Bueno, pues este gato, este gato clérigo, hicimos... A ver, aquí en el canal hemos hecho un mazo de gatos, mazo de clérigos y los que lo hemos hecho todo. También es eso, la sección del mazo del suscriptor. Se quemó porque es que ya lo habíamos hecho todo y ya no podíamos crear nada nuevo que no se hubiese visto, ¿no? Sumado a eso, que estándar está en un estado un poco... un poco meh, ¿no? Con tantas prohibiciones y cambios. Bueno, Lifelink, ¿vale? Tiene vínculo vital esta criatura y además, cuando entra en juego, pones un contador más uno más uno en hasta dos criaturas objetivo que controles. Es decir, que se lo puede poner a sí mismo. Es decir, espérate, ¿esta carta es una común? No, dice otras criaturas que controles, ¿vale? Es que no había leído la palabra other, dice otras. O sea, pero vamos, aún así sigue siendo bastante bueno. Por cuatro, una criatura 2-3 vínculo vital, cuando entra en juego le pone a dos contadores más uno más uno, pone un contador más uno más uno, mejor dicho, un contador más uno más uno en hasta dos criaturas objetivo para limitado. Es brutal esta carta, lógicamente. Y en construido puede llegar a haber algo de juego. Y luego tenemos Demonic Embrace. Por tres, un encantamiento, un aura realmente, o sea, se la pones a una criatura y esa criatura gana más tres más uno, gana volar, se convierte en un demonio y puedes lanzar esta carta, el Demonic Embrace, desde el cementerio pagando tres vidas y descartando una carta adicional, además de pagar sus otros costes. O sea, desde el cementerio puedes pagar tres de maná, pagar tres vidas, descartar una carta y jugarla desde el cementerio. Bueno, otra carta que es rara, en este caso es rara, no sé yo si esto se va a llegar a jugar en algún mazo, en estándar. Bueno, esto, o sea, no para, o sea, este vídeo va a ser larguito, tiene un montón de cositas que os tengo que comentar porque la cantidad de spoilers que hemos recibido y de filtraciones que hemos recibido es algo increíble. Como digo, este vídeo es un vídeo provisional, es decir, algunas de estas cartas son filtraciones que no hay confirmación oficial de ellas, alguna de ellas podría ser falsa, pues un fake, ¿no? Que se llama, alguien ha editado la carta y te ha hecho creer que es real, ¿no? Pero no lo es. Así que, bueno, vamos a coger esto con pinzas porque esta carta la editaron hace relativamente, hace relativamente de a tiempo, aunque ha habido alguna versión parecida, ¿no? Hace muy poquito en estándar, ya digo, es que hace muy poquito teníamos una versión casi idéntica de esta carta, pero cuando salió me acuerdo, me acuerdo de haber pagado más de 40 euros por ellos para ir a jugar, para ir a jugar torneos importantes, me acuerdo, hace un montón de años. Y, bueno, pues sí, aquí lo tenéis. Han reeditado, o van a reeditar, mejor dicho, el Baneslayer Angel, el... ya no creo cómo usaba, el... el Ángel... Baneslayer, el Baneslayer, el Baneslayer, decimos siempre. Por 5, un 5-5, vuela, daña primero, vínculo vital, protección contra demonios, protección contra dragones... O sea, una de las cartas más brutas de la historia de Magic en su momento, sobre todo, que luego ya con el paso de los años, pues fíjate, hasta esta burrada de carta ha quedado casi obsoleta, ¿no? Me acuerdo cuando hace muchos años, hace 20 años, hace más de 20 años, hace 25 años prácticamente, cuando te jugaban un Ángel de Serra, que por 5 era un 4-4, vuela, vigilancia, ya está, y decías, ¡buah, no quiera que hago, manjuano, Ángel de Serra! A día de hoy, por ese mismo maná, por 5, en lugar de un 4-4, vigilancia, vuela, te juegan un 5-5, vuela, daña primero, vínculo vital, protección contra demonios, protección contra dragones, y aún así, no nos parece especialmente bueno. En cualquier caso, Baneslayer Angel marcó una época, y será muy jugado en estándar, desde luego, tanto de base como de banquillo, más especialmente de banquillo, pero de base se va a ver mucho, depende también cómo de predominante sean los mazos rojos. Desde luego, el Baneslayer es el mayor hate que hay contra un mazo rojo, ¿no? Entonces, si hay muchas monas rojas, lo veremos mucho de base, y de banquillo también, claro, pero si no hay muchas monas rojas, lo veremos menos de base, básicamente. Bueno, pues otra carta tremenda que van a reeditar en M21, que es la Masacre, bueno, pues esta, una de las cartas también que más se jugó en su momento en estándar, porque es un removal masivo, y además deja un pino en mesa, por 6 es un 6-5, que cuando entran en juego, las criaturas que controla tu oponente ganan menos 2, menos 2, solo las del oponente, y además, siempre que una criatura que controla a un oponente muere, ese jugador pierde dos vidas. Es que muchas veces jugabas la Masacre, boom, y ganabas la partida automáticamente. ¿De qué va a depender que se juegue mucho o poco esta carta? Primero va a depender de la capacidad de los mazos de estándar para juntar tres monas negros, ¿no? Es una carta de coste 6, de coste triple negro, y de la cantidad de mazos de criaturas pequeñas. La verdad es que podríamos decir que actualmente no hay, no hay muchos mazos de criaturas pequeñas, esa es la realidad. Pero, bueno, tenemos un año por delante para que esta carta vea juego, ¿no? Y verá juego seguro, tanto de base, pero más especialmente como de banquillo, ¿no? Bueno, pues diréis, joe, no puede haber más spoilers tochos en esta colección, ¿no? Si me estás sacando un montón de cartas súper poderosas y súper buenas, pues sí. Sí que hay hueco para más, porque también van a reeditar el Grim Tutor. Por tres, es un conjuro en color de dos negros, buscas en tu mazo cualquier carta y la pones en tu mano, y pagas tres vidas. Normalmente, este tipo de buscadores, este tipo de tutores en estándar suele costar cuatro, pero sin pagar vidas, ¿no? El tutor diabólico es el ejemplo, suele estar en estándar, de hecho muchas veces lo han reeditado. Pero ahora nos sacan un tutor que cuesta tres, lo cual lo hace bastante peligroso para estándar. Realmente es una carta muy buena. Los tutores últimamente en estándar cuestan cuatro, últimamente quiero decir hace 15 años o 20 años que no sacan tutores así muy buenos que sean de coste menos a cuatro, ¿no? Pero el Grim Tutor cuesta tres. Es cierto que tienes que pagar tres vidas, pero generalmente los mazos que quieren un tutor les da igual pagar tres vidas. Una carta muy buena y tendremos un ojo sobre ella por si acaso luego acaba siendo una carta muy jugada. Bueno, pues a continuación os tengo que contar lo que ha ocurrido porque se filtró muy pronto hace tiempo que iban a reeditar una de las mejores cartas de la historia de Magic, una de las más importantes de hecho y se ha dicho que esta carta que, ahora os comentaré, no la van a reeditar al final, la han sacado porque se filtró. Se filtró y han dicho, no, pues ahora la sacamos de la colección. No creo que funcionen así las cosas. Yo sinceramente creo que si esta carta se filtró como parte de M21, va a estar en M21. No la van a sacar simplemente porque se filtró. Ha ocurrido muchas veces que se han filtrado muchas cartas y han acabado saliendo, ¿vale? Es muy raro que se filtró una carta y que la quiten de una colección porque pensar que una colección está diseñada como un conjunto. No puedes andar quitando y poniendo cartas así como te da la gana. Bueno, sí que lo hacen y pasa lo que pasa, lógicamente, que se cargan las colecciones y hay bien las prohibiciones. Y me imagino que ya lo sabíais y si no lo sabíais, ¡pum! Aquí está la sorpresa. Ave del Paraíso. Ave del Paraíso vuelve a estándar. De hecho, hace ya unas semanas yo estaba diciendo, ojalá reeditarse en el Ave del Paraíso. Le iba a dar más fuerza a los mazos agresivos y va a dar más velocidad a esos mazos para poder luchar contra los mazos de control. Es una carta muy buena pero que no está rota. No vas a decir, oh, qué roto está el Ave del Paraíso. No, que solamente da maná, es un 0-1, vuela. Bueno, pues Ave del Paraíso posiblemente la reediten de nuevo. Se filtró ya hace un tiempo y ahora se confirma que posiblemente esté en el M21, pero por otro lado hay algún otro rumor que dice que a lo mejor no la van a editar por ese motivo, por la filtración. Pero bueno, esperemos que sí porque es una de mis cartas favoritas de todos los tiempos. Vale, a partir de aquí ya entramos en las elucubraciones. Es decir, cartas que se han inducido a partir de un artículo que ha escrito Mark Roswater. Mark Roswater es el director del equipo de diseño y desarrollo de Magic desde hace ya un montón de años. De hecho, está prácticamente desde los orígenes de la historia de Magic. Y ha sido la piedra angular de muchas, muchas, muchas colecciones. Sus ideas, sus pensamientos, sus formas de diseñar las colecciones y luego de desarrollarlas, que son cosas distintas. Y bueno, ya desde hace muchos años como director, como jefe del tinglado. Los artículos de Mark Roswater, Maro, si lo veis por ahí, Mark Roswater, generalmente él firma como Maro, sus artículos, son los mejores artículos de Magic que existen. Yo creo que es la persona con mayor conocimiento y mejor conocimiento y que mejor lo transmite que existe en este mundillo del cartón mágico. Y bueno, pues una de las cartas que... o mejor dicho, una de las cosas que ha hecho Maro en el último artículo es decir cosas que van a salir, pero no decirlas claramente. Dice, va a haber una carta que tiene 20 habilidades distintas. Va a haber una carta que nunca habíais visto antes. Va a haber una carta con tal coste que tiene una habilidad que hace 20 años que no veíamos. Eso es lo que ha hecho Maro, ha hecho un artículo con un montón de pistas de cosas que pueden salir. Y una de las pistas nos lleva a esto. Y dices, what, ¿qué es esto? Esta carta existe. Esta carta existe, la pudimos ver durante una serie de eventos especiales que hicieron con... Yo no me acuerdo cómo se llamaba, porque fue una cosa presencial física que hicieron en los Magic Fest. Y no me acuerdo cómo se llamaba ni nada, porque ya sabéis que yo no juego presencial, ¿no? Pero vamos, el caso es que había unos sobres que venían con algunas cartas de prueba. Es decir, cartas que los diseñadores y desarrolladores del juego imprimen para ellos para jugar y testear las cartas. No sé si lo sabéis, que las cartas no las lanzan a lo loco, aunque lo parezca, y tengan que estar premiéndolas todo el rato. Ellos lo que hacen es, las diseñan y las imprimen y juegan con cartas que van testeando, van probando. Y esta carta apareció en uno de esos sobres, como digo, sobres especiales, no me acuerdo cuáles eran. Eran los Mystery Booster, puede ser, ¿no? Durante los Magic Fest. Entonces, esos Mystery Booster, pues, contenían cartas random y además contenían cartas de diseño, como esto, y otras cuantas, ¿no? Y una de las cartas de diseño era este soldado perro legendario, que por 4 es un 3-2, que... Bueno, veis ahí, ¿no? Tiene a dañar primero, tiene vínculo vital, dice que todos los Hounds en Magic no hay perros, hay Hounds sabuesos. Nunca han sacado la palabra perro, dog. Entonces, por eso hacen ese pequeño chiste. Dice, errataremos esto, ¿vale? Si se hace cierto. Bueno, ya veremos qué pasa con esto. Bueno, ya digo, esto es una carta medio de broma, ¿vale? Es una carta de testeo. Y Maro, solamente ha dicho, ha dado pistas de que a lo mejor será una carta con un tipo de criatura que nunca ha salido, un jefe, jefes generalmente, jefes o líderes o lo que sea, son los que dan más uno más uno a todo el tipo, ¿no? Y bueno, la habilidad de underdog, como podéis ver ahí, underdog. Si has perdido al menos una partida en este enfrentamiento, se entiende que jugando al best of three, al mejor de tres, esta criatura y todos los demás perros ganan más uno más uno. Bueno, esto solamente es un rumor, es una posibilidad con lo que ha dicho Maro y con esta carta que, ya digo, pudimos ver hace unos meses en los Magic Fest. Bueno, se ha rumorado también que es posible que salga una carta como el Rencor, ya ha estado en colecciones básicas, fue en su día, ojo, en su día cuando estaba en estándar, pues, y en estándar, bueno, y en extendido. Fue una carta jugada hasta la saciedad, jugada muchísimo por los mazos agresivos, un encantamiento, un aura, que da más dos más cero y arrollar a una criatura, y que si la criatura muere, el Rencor vuelve directamente a tu mano y lo puedes volver a jugar. Esto hace muchísimos años, pues, era increíblemente bueno. Hoy en día, ya la última vez que estuvo en estándar no se jugó mucho y yo creo que esta vez, pues, es posible que se juegue incluso menos, pero una carta muy querida por todos. Y, bueno, para terminar, os quería comentar que hay muchos rumores también de que saquen algún hechizo de coste 1 histórico, reeditado miles de veces en Magic y muy bueno. Y hay aquí dos posibilidades. Una de ellas es el crecimiento gigante, pero la que está sonando con más fuerza es esta, el Relámpago. Hace unas semanas, no sé por qué, ¿has dado la casualidad? Yo ya dije, joder, ojalá sacasen Ave del Paraíso y Relámpago. O esas cartas buenas de coste 1, que son muy buenas, pero no están rotas, no rompen el juego, como los malditos Planeswalkers, como el Teferi que acaban de sacar, que ya ha roto el juego. O sea, ese Teferi que han sacado ya ha roto el juego. ¿Por qué no sacan cartas buenas, sencillas, por 1 hace 3, punto? El Ave del Paraíso, por 1 da maná, un maná ya está a punto. No, tienen que sacar cartas con 50.000, con unos tochazos de textos gigantescos que hacen 50.000 cosas y que acaban rompiendo el juego por todos lados. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Este va a ser un poco la dinámica que voy a seguir a partir de ahora. A ver si va a seguir habiendo gameplays, pero voy a intentar editar. Lo digo como si fuese un mérito. Voy a intentar editar siempre los vídeos. Voy a mejorar la calidad de imagen. La calidad de sonido. Voy a mejorar intros, outros. Voy a intentar hacerlo todo mucho mejor. El mazo del suscriptor, como digo, no penséis que va a desaparecer completamente. El guiño a los suscriptores va a seguir estando ahí. Sabéis que tenemos además el proyecto del muro de los drugos. Esas cartas firmadas que me podéis enviar. Tenéis la dirección a la cual enviarla debajo del vídeo, en la descripción, si queréis enviar una carta firmada, como hizo Volk. De momento es la única que tengo y la única que os puedo mostrar. Pero bueno, voy a bajar a correos ahora a ver si ha llegado algo más. Haré openings y tal. Y si me enviáis una carta con algo escrito, intentaré leerla en los vídeos. Voy a hacer unboxings. Voy a intentar hacer, ya digo, no va a haber mazo del suscriptor, pero va a haber carta del suscriptor. O sea, ese muro de los drugos con esas cartas firmadas que me habéis enviado a mi apartado de correos, que lo tenéis ahí debajo del vídeo, en la descripción. Va a dar una sección nueva. O sea, vamos a darle frescura. Vamos a renovarnos. Que llevo muchos meses haciendo siempre gameplay. 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 Mazo del suscriptor. Mazo del suscriptor. Mazo del suscriptor. Gameplay. Se quemó la serie. Y yo creo que ahora estás... Vamos a darle frescura al canal. Vamos a... Voy a meter aún más trabajo. Y voy a meter aún más trabajo en YouTube, quiero decir, ¿no? Aparte de los directos que hago por las noches en Twitch, pero eso ya es otra historia, ¿no? Así que nada, ya digo. Espero que os guste... Que os haya gustado el vídeo. Espero que os guste más o menos la tendencia que va a salir el canal. A lo mejor ya no hago vídeo todos los días, porque lógicamente estos vídeos van a requerir más trabajo, pero más trabajo implica más calidad. Necesitaba renovarme. Necesitaba esta frescura y cambiar un poco el estilo, ¿no? Así que yo espero vuestro apoyo. Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias.